Hoy vamos a preparar una vinagreta casera Aquí en el bosque, yo soy Anel, acompáñenme Vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo Colocamos en un tazón 300 mililitros de aceite de oliva De preferencia extra virgen 100 mililitros de vinagre 5 aceitunas picadas finamente 4 ajos machacados o también picados finamente 1 cucharada cafetera de pimienta negra molida al momento 1 cucharada de sal 4 cucharadas de salsa inglesa El jugo de un limón Mezclamos vigorosamente, integrando todos los ingredientes La vinagreta es una salsa emulsionada de origen francés Que tiene como ingrediente principal al vinagre En este caso usamos un tanto de vinagre Por tres tantos de aceite de oliva Y se emplea generalmente como acompañamiento de diferentes alimentos Como verduras, carnes, pescados, mariscos, etc. El día de hoy la utilizaremos con esta sencilla y fresca ensalada Me desinfecto mis manos con limón Porque por aquí no hay agua ni jabón Vamos a armar nuestra ensalada Troceamos la lechuga con las manos Le ponemos jitomate Así en rebanadas Miren que bonita se va viendo Luego le vamos a poner Estas rodajas que tengo de cebolla morada Estos brócolis que ya están blanqueados Recuerden como les enseñé a blanquear En el video de la ensalada mixta Vamos a ponerle estos rabanitos Miren que sabrosa se ve Y unas rebanadas de aguacate Claro, ustedes pueden armarla a su gusto Es una regla general de la vinagreta clásica Mezclar tres partes de grasa Por una parte de vinagre Y ahora el toque final Y el principal Esta vinagreta Miren que le va a dar un sabor delicioso A nuestra ensalada Ahora vamos a probarla Solo que se me olvidó el tenedor Ahora con cuchara Vamos a probar este rabanito Que tiene suficiente vinagreta Está bien buena El ajo Aunque es fuerte El vinagre suaviza el sabor Tiene una acidez Perfecta La combinación con el aceite de oliva Y todos los ingredientes Le dan una explosión en la boca Vamos a probar un brócoli Prepárenla Esta ensalada con la vinagreta Acompañada con una buena carne asada Sea pechuga O sea cualquier tipo de carne Es un platillo muy completo Y nutritivo Recuerden suscribirse Activen la campanita de las notificaciones Regálen un like Compartan con todos sus amigos y familiares Visiten nuestras redes sociales Facebook e Instagram Que se encuentran en la descripción Aquí abajo en el video Junto con los ingredientes De esta deliciosa vinagreta Hasta la vista Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!